Quiero siempre que flores tú a mí, amanecer el mar en tu pelo, de lo que fue cuando mostré en ti, que si tu amor al cielo no era el cielo. En un trato de un beso, en otro beso, en otro marco, en otro lecho, y me sentí malabundo, en otro mundo, en un ser en su lado. Sin amor, y fui buscando tus besos, en otro beso, en otro hermano, en otro lecho, y me sentí malabundo, en otro mundo, un ser extraño. Sin amor. ¡Ayú! ¡Ay, qué lindo! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡1987! ¡Ayú! 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 ¡Gracias! 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 No hay que borraré. No siento nada. A paso lento, pero de nada. La pena de mi camisa cuando me marcha me falla con ti Y el aroma de tu cuerpo cuando me pongo cerca de mi Me tienes enamorado como jamás pude imaginar Los días son como adiós, anda conmigo y anda tú no estás Coñecos, suena de un mil veces sin querer Y tus caricias siendo flores de piel, aunque conmigo tú no estés Coñecos, suena de un mil veces sin querer Y tus caricias siendo flores de piel, aunque conmigo tú no estés Conmigo, yo quiero bailar y cantar mi camino contigo Quisiera ser amigo, darse al mismo unido contigo Voy a sembrarme por el mundo nuestro camino Contigo Yo quiero compartir mi gente, mi paz, mi vino contigo Quisiera ser amigo, darse al mismo unido contigo Voy a sembrarme por el mundo nuestro camino Quisiera ser amigo, darse al mismo otro camino Cuía que mi camino, darse al mismo tiempo Eu quiero bailar y cantar mi camino, pero quiero que mi vida O sea, yo quiero bailar y cantar mi camino y cantar mi camino mil novecientos ochenta y otro dígense mi recuerdo como daba el retrato en todo lo estuve preso y sin embargo la razón me estoy perdiendo en mi soledad no quisiera reconocer y no he querido sufrir sufrir para qué sin ti yo no sé me haré sufrir 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 para qué sin ti yo no sé me haré sufrir 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 para qué para qué para qué no sé no sé no sé no sé no sé no sé Esta noche tengo que encontrar, quisiera tenerla junto a ti Esta noche tengo que decirle, ya te lo quedas sin ti Corre, pensamiento corre, corre, traela conmigo, mira que me revuelvo, mira el pensamiento mío Corre, pensamiento corre, mira que mi luz se apaga, siento que necesito que me hace falta Enamorado de ella, lo perdido de ella, veo que el estrella de mi mano se me va Enamorado de ella, lo perdido de ella, veo que el estrella de mi mano se me va Si no me quisiera como yo te quiero, no te imaginas Mucho muchacho, mucho muchacho, mucho muchacho, llevamos el marido para los caras Enamorado de ella, lo perdido de ella, veo que el estrella de mi mano se me va Enamorado de ella, lo perdido de ella, veo que el estrella de mi mano se me va Enamorado de ella, lo perdido de ella, lo perdido de ella, lo perdido de ella